Buenos días, estimados doctora Laura Romero Robles, presidenta de la ACCEI. Doctora Karine Scarpinato, vicepresidenta asociada senior de investigación de la Florida Atlantic University. Doctor Harry Calva, presidenta asociada y profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad Atlantic University. Y doctora María Larrondo Petri, directora ejecutiva de la ACCEI. Y todos vosotros, profesores, estudiantes, es un honor para mí dar la bienvenida para esta 20 conferencia de la ACCEI aquí en la FIU. De la Laura Romero Robles, presidenta de la ACCEI. Doctora Karine Scarpinato, senior de la ACCEI, vicepresidenta asociada de la Universidad de Florida Atlantic. Doctora María Larrondo Petri, directora ejecutiva de la ACCEI. doctora maria larondo petri executive director of laxay is an honor for me to present the welcome in the 20th conference of laxay and the professor and students welcome to conference bienvenue bonjour à tout le monde doctora laura romero roble est présidente de laxay docteur karine scarpinato vice-président associé principal de la recherche de la florida atlantic university doctor harry calva président associé et professeur département de génie électrique et informatique de l'université de florida et doctora maria larondo petri directrice exécutive de laxay professeur étudiants c'est un honneur pour moi de présenter ouvrir donner la bienvenue à cette 20e conférence de laxay et finalement caros laura romero roble est présidente de laxay doctora karine scarpinato vice-président associada senior de pesquisa de florida atlantic university doctor harry calva president associé associé au professeur de departement de engenharia eléctrica et ciens de computations de l'université de florida doctora maria lorando petri directrice executiva de laxay est une honneur pour moi de présenter aux professeurs et aux étudiants la bienvenue à la 20e conférence de laxay maintenant nous Ahora voy a ceder la palabra a nuestros representantes. Llamo a la doctora Karine Scarpinato. Please, doctora Karine Scarpinato, you have the time for the welcome of the 20th conference in Laxey. Thank you. Welcome to Florida and welcome to Florida Atlantic University, which is the home of one of the fastest growing engineering colleges in the United States. Research and education are at the heart of our growth here. Research and education that makes an impact to our community. As a Hispanic serving institution, FAU greets its Latin American and international partners and looks forward to establishing important collaborations without borders. As FAU has stepped up its community outreach and engagement and increased applied technology research, particularly during the pandemic. We look forward to seeing your ideas, contributions and initiatives during this conference. Technology and engineering has become more important than ever to move us forward. And educating the next generation of engineers will be instrumental in setting the stage for our collaborative efforts. I hope that you have a wonderful time here at FAU, make new connections and truly explore research and education without borders. Welcome to Florida Atlantic University, where you can find the college of engineering colleges in the United States. The research and education are at the heart of this development, research and education that has an impact on our community. How to serve the Spanish-like community. As a institution to serve Spanish, FAU saluda to its African-American consortium latinoamerican and international studios. Y espera establecer important collaborations in the corner ofallen unions. A medida in that FAU has intensified their community and increased the site and increased the investigation of technologies, aplicada, particularmente durante la pandemia. Esperamos ver sus ideas, contribuciones y iniciativas durante esta conferencia. La tecnología y la ingeniería se han vuelto más importantes que nunca para hacernos avanzar. Y educar a la próxima generación de ingenieros será fundamental para preparar el escenario para nuestros esfuerzos de colaboración. Espero que pase un tiempo maravilloso aquí en FAU, haga nuevas conexiones y explora verdaderamente la investigación y la educación sin fronteras. Infortunadamente, mis portugueses y franceses son mucho peor que mis españoles, así que bienvenido a la Universidad de Florida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a ceder la palabra al Dr. Ari Calva. Ahora es el momento del Dr. Ari Calva. Ahora es el Dr. Ari Calva. Ahora es el Dr. Ari Calva. Gracias. Gracias. ok 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 Gracias. 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 Dean Batalama no estar aquí, así que le enviamos a su welcome y su wish. Para que haya una conferencia. Voy a hablar un poco de la universidad y hablar un poco de la universidad y hablar un poco de las programas, y los interesantes de las actividades que tenemos en la universidad. Un poco de la historia. FAU se inició en 1964. It used to be an Air Force base a long time ago. I think it was a grant in 1964. 1964 came to inauguration and we have grown quite a bit since basically. We have a large campus. We have campuses distributed all the way from Davie. We have an Ocean Engineering campus all the way to Harbor Branch. We have a broad range of research activities and academic programs in all areas you can imagine. So, today we are number one diverse university. We are a minority serving institution. We have number 12 bachelors in African Americans. Our research has been growing quite strong. 71 million research expenditures at the moment. Our student-to-faculty ratio is still 21 to 1. So, relatively small, right? And we continue to grow. We have a broad range of academic programs, over 170 plus degree programs basically in the university. So, I will highlight a few activities, a few numbers in the college, right? How we are doing in the college and give you a sense of the activities that are underway. So, we are literally a small college, I would say. We have about 77 full-time faculty working in, you know, broad research programs and academic programs, right? So, we have about 3,200 enrollment, about 2,600 undergraduate students and our 500 graduate students. Enrollment continues to grow. Some of the highlights from this is, you know, in terms of research activity, our faculty are doing extremely well, right? So, we in the last, this is a one-year numbers are about 350 journal papers, about 100 conference papers, 9 books for one year. And the active grants are about $46 million basically in the active grants in the college at the moment. Right? And all of our programs are ranked by the US News and World Report. Okay? I am not going to go through all numbers, but let me highlight some of these. So, in our college, we offer degree programs, bachelor's, master's and PhD in all areas of engineering, electrical engineering, computer engineering, computer science, ocean, mechanical, civil, environmental, geomatics, etc. A couple of things to highlight. We have a master's in artificial intelligence, right? Which is first in Florida. We have a BS and MS in data science. Right? We also have these are set of programs that we develop to be responsive to the industry needs. Basically, there's strong interest in AI data science type of programs. And that's what, you know, push the launch of these programs. We also have executive degrees in computer science, bachelor's, master's, and PhD programs. These are designed for industry professionals where they would, you know, participate. Usually take a course, one course a month type of a model basically. That allows them to continue to their graduate school while continuing to work in their programs. Right? Continuing to have a full-time job. So, a couple of key things to highlight. We are the fastest progressing engineering college in the US. In the last two years, we went up by 22 points in US News and World Report rankings. Right? We received recently a full EBIT accreditation, six years for all of our programs. So, and as you know, it's an important part of our college is to have these accreditations going. And our graduate programs are all rated. Right? Our research funding went up by 164%. So, one of the key things we want to highlight is recently, right? We have our young faculty, right? They have received 11 NSF and NIH career awards. It's a highly prestigious award given to our young faculty. Right? And 11 awards in the last four years is an indication of, you know, type of the faculty we are able to recruit, type of the high quality research they continue to do. Right? And that's really high mark having 11 career awards. So, one thing I'd like to point out is the strength of our research, right? Is much stronger than our research is much stronger than our, what our ranking indicates. Right? And, you know, our programs and our college is on the rise. Right? It's the right time to partner with the college and do things together. So, a number of these are performance metrics of how the college is doing and any typical metrics to evaluate the college performance. Right? We are doing extremely well. Right? Including in external research, graduate assistantship, our internships have gone up by 480%. So, a lot of our... So, this is again because of the emphasis, right? The administration's emphasis on research, right? And student outreach and industry outreach that creates research opportunities for our students. So, the college, right, college has a number of very interesting research labs, right? And facilities that are designed for state of the art research and also academic programs, academic initiatives to help to produce high quality students. So, you may have seen and some of you who are here will have an opportunity to take a tour and visit some of these facilities. Right next to this hall, you may have seen a fab lab. It's a research and education facility that's designed and set up as a open lab. Basically, the idea is students, when they have a... Yeah, so the fab lab idea is they have the tools, design tools, 3D printers, you know, PCB plotting machines, and we can place machines, quite a bit of equipment that allow you to create anything you want. So, the idea here is if a student comes up with an idea, we provide you the resources to go build what you want to build, basically, right? And it's also open to the community. That way, we can engage and bring the community together, right? To build new things and collaborate. So, we have a Center for Connected Autonomy that is doing quite interesting research in communication, autonomous systems, underwater communication, and related areas. We have a deep learning lab, right, that was funded by National Science Foundation, and we are launching a new Center for Smart Health starting in fall 2022. It's a collaborative center between College of Engineering, Medicine, and Nursing, focusing on technologies that improve health outcomes. We also have a freight mobility transportation center. It's a department of transportation-funded center, 10 million dollars center, collaborative multi-university center, hosted at FAU, looking at transportation issues. And we recently received a cybersecurity training grant, essentially, to promote cybersecurity education. So, this is a state of Florida grant to create cybersecurity workforce, given the significant and importance of cybersecurity. So, college focuses on a lot of cutting-edge research that includes autonomous systems, machine learning, wireless 5G, beyond 5G type of networks, right? IoT and sensor networks, cryptography, a number of these, right? So, again, these areas are, we have faculty doing very active research, these are all highly funded research areas for us, right? So, if any of you are interested in these programs, what I would suggest is, you know, you can reach out to me, I can make a connection. If you want to meet any of the faculty while you are visiting on campus, right? Send an email and we can set up meetings and make that collaborations happen, right? So, we have researchers, right, working in all of these areas, because of the nature of this research, right? These researchers also teach these courses as advanced level courses on these topics are taught as advanced electives for undergraduate or graduate program courses, basically. So, that's how our students get exposed to the cutting-edge technologies, because our faculty are involved in these research. So, that's a good cycle, so the students go out, right, get jobs in the industry related to these things, right? And then, you know, that cycle continues. So, we have a number of workforce development efforts that are designed, right, to promote our programs. We mentioned MS in artificial intelligence. I'll have one more slide about these executive MS and the low residency program that's of interest to, let's say, community, possibly, right? So, these programs initiatives are designed with a couple of things in mind. How do you bring the community through boot camps, internships, right? So, that way we bridge high school students and others into engineering programs, and also outreach to industry, right, to have these stronger relationships. So, we have a collaboration with Magic Leap, right? Magic Leap is a Florida company located in Plantation that is developing headsets for augmented reality, right? Augmented reality and metaverse is the next big thing that's expected to happen, and this collaboration allows us to have access to Magic Leap's hardware, right? And give our students access to this hardware to develop applications, essentially, to build our capacity and train our students to support this growth into the metaverse. So, that's an important growth area for us, and we expect to see a lot more research outcomes and classes within that area. A couple of more, a few more points on low residency programs. So, this is a program that's being designed, right, to enable international students work on their PhD remotely. So, this is developed, you know, Dr. Maria Petri has been telling us, right? So, a lot of, let's say, community has faculty, right, at their universities who have a master's degree, but they would like to do a PhD, right? And this low residency program is designed with Dr. Petri's input, and this allows you to continue, start PhD, do PhD remotely while you work at the university, right? And the low residency means that you just need to come to the campus on a part-time basis. I think this allows you to, a maximum of four weeks per semester. I think minimum, I don't think you have to come, a minimum, you will have to come for your defense and some key events, right? And this is, you know, if you are interested, again, reach out to me or Dr. Petri, and we can connect you and share more information. This is expected to kick off in fall 2023. So, yeah, these are a lot of infrastructure and research capabilities in our college that open for collaborative research, right, for students. I'm not going to go into details of it. A couple of highlights, this is the Fab Lab next door that you will see. Again, a number of, I'm not going to go through all the details of individual, a lot of active research, I should say, in areas of artificial intelligence, quantum cryptography and security is another area, right? We recently received a $1 million National Science Foundation grant to work on quantum cryptography and apply quantum cryptography, right? So these are, okay, so let me skip through this. A lot of interesting active research areas. So one thing I would highlight is, this is a list of a number of active areas of research in our department, Department of Electrical Engineering and Computer Science, right? We work on a broad range of research. Again, if you are interested in meeting with faculty working in any of these areas, or if you want to visit labs here while you are here, just reach out to me and then we can make connection and connect with your faculty if possible. Okay, thank you. Thank you. Let me stop here and there. Thank you. Thank you very much for this presentation. Thank you very much for this presentation. Thank you very much for the presentation, for this moment. Thank you very much. Now we are going to present to the president of the LACSEI, maintenance and the tour of the president of the LACSEI. Now is the time of the president of the LACSEI. Now is the doctor Laura Romeo Robles, president of the LACSEI. Please, please. Thank you very much. La traducción, la traducción, la traducción, la traducción. 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 La traducción, la traducción. La traducción, la traducción, la traducción. La traducción, la traducción. La traducción, la traducción. La traducción, la traducción. La traducción, la traducción, la traducción. La traducción, la traducción, la traducción. La traducción, la traducción. La traducción, la traducción. La traducción, la traducción, la traducción. La traducción, la traducción. La traducción, la traducción. La traducción, la traducción. los moderadores, los panelistas y los miembros del board, que trabajamos mano a mano en pro de facilitar y promover las colaboraciones globales y el avance de la mejora continua en la educación, la práctica, la investigación y la innovación, ingeniería y tecnología, que vinculan a la ACSEI con el resto del mundo. Por eso es que hoy queremos iniciar dando las gracias a cada uno de los socios colaboradores de la ACSEI. Nuestro enorme agradecimiento por el apoyo que nos han brindado. Les pido por favor que si están presentes en el auditorio se pongan de pie para que la audiencia podamos reconocerlos en cuanto los nombremos y si lo están de forma virtual les hacemos llegar nuestros aplausos hasta su localización actual. Socios colaboradores de la ACSEI. OEA, Organización de Estados Americanos con sus delegados César Paga y Arián Quintal. Con FEDI, Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina, con su delegado Néstor Braidot. ACOFI, ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, con su delegado Luis Alberto González Araujo. ACOFI, 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 A EEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, con su delegado, K. Ray Liu. IFIS, International Federation of Engineering Education Society, con su delegado, Ala Ashmawi. ANAYE, European Network for Accreditation of Engineering Education, con su delegado, Damian Owens. ENTER, Engineering Educator Pedagogical Training, con su delegado, Jose Carlos Cuadrado. SEFI, European Society for Engineering Education, con su delegado, Hanno Mati Harbinen. GEDC, Global Engineering Dean's Council, con su delegado, Hans-Jürgen Heuer. EEEE, International Society for Engineering Pedagogy, con su delegado, Hanno Hortz. SPEED, Student Platform for Engineering Education Development, con su delegada, María Laura Polo González. FAU, Florida Atlantic University, con sus delegadas, Estela Batalama y Karen Scarpinato. Asimismo, agradecemos ampliamente a nuestros patrocinadores por el apoyo y por la confianza que han depositado en la AXEI. EEEE, Standard Association, ACOFI, Accreditation Preparation, AC. ACOFI, Agradeciendo de forma muy especial a la Universidad Florida Atlantic University por ser el día de hoy la universidad anfitriona, por recibir a la AXEI y a todos sus miembros y proporcionarnos todas las facilidades necesarias para la realización de este evento. Por último, quisiera dar las gracias al Board Directivo de la AXEI 2022 que me han acompañado en este año de gestión por su trabajo, su entusiasmo, por su apoyo incondicional en cada uno de los proyectos que se han desarrollado y por poner siempre lo mejor de ustedes mismos para que la AXEI sea un factor de cambio en las instituciones de ingeniería de América Latina y el Caribe. A cada uno de ustedes miembros del Board, gracias por ser, por estar y por coincidir. A cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes saben, este año que transcurre he tenido el honor de liderar esta maravillosa institución. El 2022 ha sido un año de cambios y transformaciones. Una época de reinventarse y del inicio de la época pospandémica de regreso a la nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad, que de normal tiene muy poco, las instituciones superiores de educación tienen desafíos inusuales que deben enfrentar. A través de sus comités, la AXEI se ha comprometido a ser factor de cambio ante estos desafíos. Apoyando a las instituciones de educación superior de Latinoamérica y del Caribe. A promover el intercambio de profesores y estudiantes. A la creación de programas académicos nuevos y de mayor nivel. A la vez de incentivar la certificación y titulación dual y conjunta entre los miembros. Así como a promover acciones en pro de la equidad de género. El emprendimiento, la innovación y la movilidad estudiantil. Con el establecimiento de alianzas estratégicas con diferentes instituciones internacionales. Como la OEA, AIR, ICACID, ACEDA, ENAE, CONFEDI, ACOFI, GEDC, ACE e IEEE, entre otras. La AXEI ha sido punta de lance en la creación de redes de colaboración internacional. De educación continua y de e-education. De forma paralela. El Comité Permanente en Prospectiva y Estudios de Futuro de la AXEI. Ha generado espacios de aprendizaje sobre prospectiva. Y liderado aplicaciones de estudios de futuro sobre los campos. Diversos de STEM. Con el fin de servir de insumo para nuevas apuestas de investigación. Áreas de estudio. Currículos y proyectos que influencien los programas de ingeniería en Latinoamérica y el Caribe. Y a los académicos e investigadores que nos representan. Durante el último año. La AXEI también ha promovido estrategias que lleven a minimizar los desafíos post pandémicos. A los que todos nos estamos enfrentando. Dentro de estas iniciativas tenemos. Agora Meetings. Desarrollo de una plataforma de conferencias virtuales con soporte en múltiples idiomas. Access Info. Iniciativa de space de indexamiento, archivo y búsqueda de escritos de diferentes idiomas. Plataforma. Desarrollo de la plataforma de los laboratorios online y remotos. Capacitación para obtener acreditación internacional de instituciones emprendedoras y de compromiso social. Colaboración con la OEA en el Centro de Excelencia de Ingeniería para las Américas. Muy especialmente, cuatro iniciativas de colaboración para la AXEI en este año 2022. Creación de capítulos estudiantiles con la colaboración de la IEEE y ESPID. Creación del Consejo de Decanos de Ingeniería a la AXEI para la colaboración y difusión de buenas prácticas firmado recientemente en Honduras. Este año ha sido declarado como un año de capacitación para la AXEI, por lo que se abren proyectos e iniciativas de capacitación conjunta con nuestros socios, tales como la capacitación URES, ABET y el SUMER CAM, entre otros. Como un logro especial a destacar, hemos firmado con seis organizaciones internacionales para colaboraciones con la AXEI con un Global Colloquium for Engineering Education, en donde nuestros autores podrán publicar y presentar sus trabajos de investigación en los respectivos eventos internacionales. Tales asociaciones son Canadá, Estados Unidos, África, Corea del Sur, China y Japón. El primero de estos eventos será el Foro Mundial de Educación en Ingeniería en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Y es así que a través de estas iniciativas, la AXEI aspira a impactar en la enseñanza de la ingeniería en todas sus áreas para inspirar de esta manera a instituciones miembros relacionadas con las disciplinas en ingeniería para superar estos desafíos. Apuestas en investigación, emprendimiento, equidad de género y diversos proyectos, así como para sus actividades de transferencia. Las regiones de América Latina y el Caribe están dando pasos firmes y constantes. Han sido 20 años, 20 años de retos y desafíos monumentales, pero también 20 años de una hermandad que va más allá de toda frontera. Finalmente, quisiera citar a Paulo Freire cuando menciona, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y por tal, me siento profundamente privilegiada de liderar este año a la AXEI en su vigésimo aniversario y poder sumar mi aportación junto a la de ustedes y todos nuestros colegas para que nuestros jóvenes, ingenieros e ingenieras y los científicos revolucionen crítica y constructivamente su entorno en su andar del mañana. Por tanto, siendo las 11.14 de la mañana del día de hoy, que ya no sé en qué día vivo, doy por inaugurada la 20ª Multiconferencia de la AXEI, Educación, Investigación y Liderazgo en la Ingeniería Post-Pandémica, Resiliencia, Acciones Inclusivas y Sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay gente que nos está siguiendo desde una nube, desde el espacio. O sea que no estamos en la luna, pero vamos a disfrutar, espero que disfruten de esta conferencia. I hope that you enjoy this conference. J'espère que vous allez bien profiter de la conferencia. Espero que van gustar de la conferencia. Maintenant y ahora, vamos a empezar con la plenaria, la primera plenaria de la conferencia LACSEI. Gracias. 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 Buenos días. Tengo el placer de poder presentar a nuestro primer orador del día de hoy, que nos acompaña para nuestra primera plenaria titulada Organización de Estados Americanos, Iniciativas y Oportunidades de Entrenamiento y Prospecta América. Es un placer para mí presentar a César Parga, jefe de la sección de Competitividad, Innovación y Tecnología del Departamento de Desarrollo Económico de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargado de Programa de Competitividad de la OEA y de la Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Competitividad, RIAC. Coordina adicionalmente el apoyo técnico de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología y Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología, COM-CIT, de la OEA, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, México, con una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y Patentes de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington. Fue profesora adjunto del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown de Washington, D.C., en temas de comercio internacional del 2008 al 2019. Cuenta con estudios de comercio internacional del Instituto Universitario de Estudios Europeos y de la Organización Internacional del Trabajo, OEA, en Torino, Italia. Demos la bienvenida a César Parga. Demos la bienvenida a César Parga. Sí, les pediría si es posible abrir el video para la presentación. Porque el sistema por ahora no me permite abrir la cámara. Gracias. 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 No, 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 no. He's going to share this. Necesita access to the camera. You have to grant it. You have to grant him access to the camera. He needs. No, he's not. Sí, pero José es el host. Sí, estoy aquí. ¿José, estás ahí? Sí. ¿Tiene habilitado compartir pantalla para los panelistas? Correcto, correcto. Sí, tú ahora mismo compartiste pantalla y sí. Sí. Doctor Parga, ¿podemos empezar a tratar de compartir la pantalla suya? Sí, me sigue saliendo el mismo mensaje, más que compartir la pantalla. Quería prender la cámara, pero vamos a tratar de compartir la pantalla también. Hay un candado, un lock en tu browser arriba, al lado derecho o izquierdo. ¿Estás ingresando por medio de Zoom o app o por medio de la plataforma virtual? Por medio del link de Zoom. Correcto, por tu aplicación de Zoom. Ahí estamos viendo su presentación, pero no video, pero tenemos la presentación en pantalla. César, estoy compartiendo. Si te parece, lo podemos hacer así. Está bien, está bien. Lo puedes poner en pantalla completa cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por la oportunidad de acompañarles desde la Organización de Estados Americanos. Junto con mi colega Ariadne Quintal, somos parte de la Secretaría Técnica de la ComCIT y estamos muy honrados de haber sido socio y continuar siendo socios con la XEI durante estos 20 años. Creo que se dice muy rápido, 20 años, pero son tareas, compromiso, redes, colaboración, que son sumamente valiosos para lo que las autoridades de ciencia y tecnología e innovación de las Américas han desarrollado en estos años. El poder contar con una colaboración tan fructífera, eficiente y comprometida con la XEI. Así que queremos hacer un especial reconocimiento y agradecimiento para la XEI y todos los socios destacados que han sido mencionados, pero que no me gustaría dejar de mencionar a algunos de las personas y personalidades que nos acompaña virtualmente y hoy día en persona. Creo que la pandemia nos ha permitido aprender a hacer muchas cosas más, conectarnos con más gente en poco tiempo, pero creo que el tener la oportunidad de volver a encontrarnos en persona es sumamente valioso. Así que nuestro reconocimiento a Laura Eugenia Romero Robles, presidenta de la XEI. Hemos escuchado con mucha atención los mensajes, prioridades y resultados, así que felicitaciones por esta gestión. También a Luis Fernando Martínez Arconada. Queremos reconocer, por supuesto, también a María Mercedes Larrondo Petri, la directora ejecutiva de la XEI. Y entre otras personalidades que ya se han mencionado y hemos visto sus fotografías, Gina Carpenter, Ray Liu y José Carlos Cuadrado de la American Society for Engineering Education. Por supuesto, también a los socios de Confetti y a Coffee, con quienes tenemos acuerdos de colaboración. Se mencionó ya al doctor Néstor Braidot y también a Luis Alberto González, a quienes enviamos un cordial saludo. También a Javier Salas, desde ACI Bay, le acompañamos. Reconocemos también a Jorge Banegas, de API, a Hans Hoyer, de GDC y IFIS. Adriana Pérez Pino, también de Cátedra Matilda, a todos los socios estratégicos, patrocinadores de la XEI. También tendremos oportunidad también de compartir con Miguel Ángel Sosa y agradecemos también a Roberto Giordano por toda su colaboración en estos temas de género especiales. También reconocimientos a las autoridades de Florida Atlantic University. Hemos escuchado las capacidades y oportunidades de colaboración que hay con ustedes, así que estamos muy comprometidos a seguir esta valiosa colaboración con la XEI y con la universidad. Y a todas las redes de profesores, decanos, estudiantes que trabajan y son parte de esta Cumbre de Ingeniería para las Américas. Les agradecemos su apoyo, su colaboración, su participación. Y creemos que, como es siempre un honor de poder acompañarles en esta conferencia internacional. Voy a comenzar con la presentación, pero antes que nada quería destacar que la XEI y la OEA han sido socios por bastantes años en el marco de los grupos de trabajo de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología. De hecho, en 2016, para consolidar esta colaboración, firmamos un acuerdo para incrementar las habilidades en ciencias, tecnologías, ingeniería e innovación en las Américas. Esto ha llevado a ofrecer oportunidades de capacitación y relacionamiento a más de 30,000 estudiantes y profesionales de la región. Además de que hemos recibido el apoyo para generar recomendaciones por parte de los miembros y socios estratégicos de la XEI ante los procesos de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología que han llevado estas recomendaciones a declaraciones ministeriales y otras de alto impacto a nivel de la OEA. También les voy a comentar como parte de esta presentación los principales acuerdos que se han logrado a nivel de la reunión de ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología que se realizó recientemente en diciembre del año pasado. Los temas principales son la conectividad para todas y todos en las Américas y la necesidad de dotar a jóvenes y poblaciones en situación de vulnerabilidad con aptitudes y capacidades para poder vincularse plenamente a la economía digital y la innovación. Estos temas, como podrán notar, no son una coincidencia. El tema de esta multiconferencia es el mundo post pandemia y creo que los efectos del COVID-19 y especialmente los retos que se han presentado en toda la región están reflejados en tener que trabajar en estos espacios. Y finalmente, el cómo la ciencia y la tecnología son factores fundamentales o deberían de ser factores fundamentales para contar con economías y sociedades más resilientes, más sostenibles, más verdes, más dinámicas e inclusivas. Les voy a mencionar en esta presentación dos proyectos que surgen de esta reunión ministerial. Uno es la Academia de Tecnologías Transformadoras para Jóvenes de las Américas y otro que es un esfuerzo relacionado a lo que es Prospectamérica, si tendremos la presentación magistral enseguida de esta introducción sobre uno de los proyectos que han sido presentados en este marco. En el caso de las siguientes tareas, es importante invitar a todas y a todos los que participan en la ACCEI a ser parte de estas iniciativas y especialmente porque estaremos comenzando un esfuerzo de tres años, el siguiente ciclo ministerial que será liderado por el gobierno de Jamaica en el sentido de seguir fomentando colaboración en estas altas prioridades. Bueno, Ariadne, si podemos avanzar con la presentación. De nuevo, reiterarles que si tienen interés de conocer los documentos de la reunión ministerial, esta se celebró en diciembre 7 y 8 el año pasado. Si vamos a la siguiente, por favor. En el caso de la reunión. En el caso de la reunión, el objetivo principal fue el analizar cómo expandir las redes de colaboración y cooperación para promover que el uso de la ciencia, tecnología e innovación respondan a las necesidades de desarrollo y contribuyan a resolver las prioridades más urgentes de la región. La reunión fue presidida por Jamaica y como les mencioné, Jamaica va a ser la próxima autoridad en el proceso ministerial. Si vamos avanzando, Ariadne, por favor. Los temas generales que se trataron y mencioné ya algunas de las prioridades que surgieron aquí, pero quisiera destacar algunos. Primero, el tema de los efectos de la pandemia y cómo la ciencia y tecnología y la innovación deben ser factores fundamentales para la recuperación, tanto económica, social, como el cierre de brechas en habilidades, pero también en conectividad y desarrollo económico. Así que un énfasis de los ministros fue el cómo incluir a los jóvenes que han sido afectados y a las poblaciones rurales, comunidades alejadas de la conectividad o a otros rezagos históricos regionales. Por ejemplo, la atención y participación de las mujeres y niñas en todo lo que es la formación y liderazgo en carreras STEM y STEAM, si hablamos un poco más ampliamente. Y también cómo involucrar a las comunidades indígenas y rurales que no tienen acceso a las soluciones que la tecnología y la innovación generan en todo el mundo. También en cuanto a desarrollo económico y crecimiento económico, el cómo involucrar con una mayor capacidad a las pequeñas y medianas empresas a través de las soluciones e innovaciones en materia de ciencia y tecnología. En el caso de Prospectaméricas, ha sido una iniciativa que comienza desde el 2019 y tiene como propósito fomentar que haya y se desarrollen capacidades y vinculación en materia de prospectiva tecnológica. Les voy a hablar un poco más a detalle sobre este tema, pero fue una de las prioridades también que se trataron en esta reunión ministerial. Y como resultado de este proceso, surgen 10 compromisos de las autoridades que les voy a detallar los más importantes. También otro esfuerzo importante, principalmente por el tema que afecta a la región en materia de desastres, es el cómo involucrar más decisiones basadas en datos y utilizar la ciencia para acercar información en tiempo real para solucionar los grandes problemas relacionados a la preparación, enfrentar los desastres como su recuperación y finalmente cómo involucrar y fomentar mayor vinculación público-privada y académica como colaboración en todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Les mencionaba que el resultado fueron 10 compromisos fundamentales, los más destacados fue elevar a la cumbre de las Américas que se realizó recientemente en Los Ángeles, el compromiso de las autoridades de ciencia y tecnología para trabajar con todos sus pares a nivel de los países y autoridades nacionales y regionales, para conectar a toda la región con internet de alta capacidad, confiabilidad y a un precio accesible. Es un reto que va más allá de ciencia y tecnología, es un tema estratégico en muchos de nuestros países y sabemos que es una necesidad latente para resolver en el corto y mediano plazo. Así que hay una serie de iniciativas que se estarán trabajando principalmente para compartir buenas prácticas y acercar las oportunidades a la región para que se puedan atender a todas las comunidades que con la pandemia han resultado afectadas en este entorno. También otro de los elementos fundamentales es el desarrollo sostenible. Creo que la ruptura y disrupción que se dio de las cadenas de valor en productos, servicios en la región fue otro de los temas que como resultado de la pandemia se han priorizado y en ese sentido el cómo utilizar la innovación para localizar algunas de las soluciones, uso de tecnología y capacidades a nivel de las Américas es otro de los temas importantes y hacerlo de una forma que contribuya a tener unas economías y sociedades más verdes, resilientes y sostenibles. Creo que es otro de los mensajes importantes. Trabajar en el desarrollo de posibilidades que sean compatibles, amigables y promuevan la restauración y gestión del medio ambiente de una manera mucho más integral desde los ciclos de producción y diseño como la implementación, consumo y utilización de metodologías y tecnologías para manejar residuos y otro tipo de materiales que permitan su reintegración a las cadenas productivas. También otro de los espacios en materia de prospectiva tecnológica fue el ampliar la utilización de los recursos disponibles en la región y fomentar el enlace de los recursos disponibles en la región y fomentar el enlace de capacidades para generar una red de centros regionales en prospectiva tecnológica que les vamos a mencionar a continuación. Y bueno, en el tema de tecnologías transformadoras mencionaba que había un espacio que los ministros y altas autoridades identificaron como necesidad urgente, que es el formar jóvenes, niñas, mujeres y personas de toda la sociedad para que sean parte y no estén alejados del beneficio y utilización y oportunidades que las tecnologías transformadoras generan en nuestra sociedad. En ese sentido, alineado a la propuesta de los centros de excelencia, se lanzó a partir de la reunión ministerial la Academia de Jóvenes sobre Tecnologías Transformadoras para las Américas. Es un espacio que tiene como objetivo formar, certificar y abrir oportunidades de trabajo y emprendimiento para 10,000 jóvenes en tecnologías transformadoras al año 2024. El propósito de esta iniciativa es trabajar en alianza estratégica con socios, universidades, sector privado y otros que tengan disponibilidad y capacidad para generar contenidos relevantes de corto plazo que permitan generar credenciales que den acceso a oportunidades económicas para la región. Los ministros igualmente elevaron esta posibilidad de la Academia a la Cumbre de las Américas con un grado de ambición mayor, generando hacia el 2026 la posibilidad de formar y certificar 100,000 jóvenes de la región. La propuesta de jóvenes es amplia porque se permite y se da con la bienvenida a la participación de personas de todas las edades con interés y capacidad para poder inscribirse a la Academia y trabajar en obtener estas certificaciones. El primer programa de esta Academia ya se lanzó desde enero del 2022. Este programa se lanzó a través de una alianza de la OEA con Meta y es un programa dedicado a compartir los conocimientos básicos, medios y avanzados que permitan tener una certificación para trabajar en los temas de realidad aumentada. y este programa ya está disponible en la página de la Academia que está establecida en la OEA y les invitamos a inscribirse a quienes tengan interés y a difundir esta oportunidad. En su lanzamiento contó ya con la participación y registro de 25,000 participantes en la región. Hay personas registradas en la Academia de todos los países de las Américas y hemos tenido una respuesta muy importante y les invitamos a conocer esta oferta del programa. Está el QR Code, no sé si lo alcanzan a bajar, pero les dejaremos la posibilidad de hacerlo directamente a través de la presentación. Está disponible ya las fases 1 y 2 del programa de realidad aumentada con Meta. Está también accesible en idiomas inglés, español y portugués, por lo que creemos muy importante poder difundir y acelerar esta participación. Estamos trabajando como OEA con otras alianzas estratégicas con socios importantes del sector privado y universidades y estaremos ampliando con Estructuralia, una firma de ingeniería y formación en España, que tendrá el siguiente curso en oferta en el tema de inteligencia artificial, con una introducción básica sobre tecnologías transformadoras para avanzar entonces en tres módulos con una certificación en este espacio. Les tendremos informados y agradeceremos también la oportunidad de trabajar con la AXE y todos los socios para también estudiar ofertas de colaboración que permitan subir algunas de las capacidades, programas y certificaciones que están disponibles en la región a través de sus universidades y centros de formación para que sean parte de esta academia. Creemos que es un esfuerzo de co-creación y trabajo colaborativo que nos permitirá responder a este reto que los ministros y estas autoridades han indicado de poder llegar a la mayor cantidad de jóvenes y darles esas herramientas y certificaciones que les permitan acceder a nuevas oportunidades. Si vamos al siguiente, por favor. César, te quería proponer si podemos presentar el video, ya que tenemos tiempo. Hay un video promocional de justamente la iniciativa y sería interesante que lo puedan ver. Entonces voy a intentar compartir. Sí, adelante, Irene. Aquí, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Se ve el video? ¡Suscríbete al canal! 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 de la academia y les invitamos de nuevo a colaborar y a ser parte de esta iniciativa. Estamos siempre abiertos a la colaboración y esperamos entonces que puedan acercarse tanto a Ariadne como en mi caso, a César Parga, para poder avanzar con este tema. Vamos a continuar, Ariadne, si podemos ir a la siguiente, por favor. El otro grande espacio que los ministros priorizaron es cómo acercar el tema de tecnologías transformadoras a la región y la figura que se ha identificado en el marco de Prospectaméricas, que es una red y plataforma regional que la OEA ha estado generando desde el 2019 a partir del primer seminario Prospectaméricas en Lima, Perú, es cómo involucrar a la comunidad científica y expertos a nivel regional para incentivar la participación y conocimientos que nos acerquen a identificar y mapear las tendencias futuras y los desarrollos tecnológicos en sectores de alta importancia para las Américas y poder generar también insumos de alta relevancia para la formulación de políticas públicas. El programa de Prospecta y este espacio de centros de excelencia tiene como objetivo lograr cubrir las 10 tecnologías más relevantes de la región. Para la región, les menciono algunas, es algo flexible que ha ido evolucionando, pero se partió con la idea de trabajar en inteligencia artificial, robótica, big data, blockchain, internet de las cosas, computación cuántica, ingeniería biomédica, biotecnología y edición de genes, realidad aumentada y realidad virtual, nuevos materiales nanoestructurados, relacionamiento de impresiones de alta definición, 3D, 4D, así como la bioeconomía. Y la idea de mapear las tendencias es importante porque permite conocer el alcance de estas tecnologías, sus aplicaciones, sus espacios de desarrollo y facilitar la identificación de nichos y cooperación a nivel de la región, poder compartir asistencia técnica, intercambiar expertos, reunir capacidades en laboratorios y centros de investigación y que los espacios más avanzados de la región puedan colaborar de manera continua. Hay una invitación abierta a todos los estados miembros de la OEA para auspiciar un centro de excelencia de acuerdo con sus prioridades e intereses en cada país. Una de las recomendaciones que se hizo por parte de las autoridades en la OEA de los países miembros fue basar estos centros en estructuras y infraestructuras existentes, por ejemplo, universidades y centros de investigación y alinearlos con las capacidades y especialización existentes en los estados miembros y las entidades que puedan ofrecer ser sede o ser socios de estas iniciativas. Los primeros dos socios que se anunciaron como parte de esta red de centros fue un centro de excelencia en blockchain en el estado de Hidalgo, México, y un centro de excelencia en robótica e inteligencia artificial en Barranquilla, Colombia. El timeline de este proceso es de co-creación. Esperamos seguir avanzando en la consolidación de los centros en Hidalgo y en Barranquilla y avanzar en algunas de las propuestas que se han recibido de manera preliminar para desarrollar centros con base en capacidades existentes. En el caso de Perú, la Universidad Nacional en materia de nanomateriales con el apoyo del CONCITEC del Perú y hemos recibido también expresiones de interés desde Chile por el CENIAC, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, así como de la provincia de Córdoba en Argentina para trabajar en un espacio relacionado a economía circular y en el Caribe para economía azul y biodiversidad. Así que las temáticas pueden también identificar que están asociadas a una tecnología o a una aplicación específica relacionada a un área de interés de la región, del país o del centro de investigación con la idea de poder colaborar en líneas de investigación puntuales, consolidar una red de expertos que colaboren desde los centros de investigación y con los centros de investigación, generar acceso a recursos, estudios, bases de datos, oportunidades de capacitación, seminarios, talleres y otro tipo de metodologías que permitan promover el uso, aplicación y desarrollo en tecnologías transformadoras. ¿Quiénes son los beneficiarios de estas iniciativas? La comunidad científica, investigadores, académicos, profesionales en el área STEM, universidades, laboratorios, centros de investigación avanzados, pero especialmente queremos que, como parte de los planteamientos que han hecho las autoridades, apoyar en la idea de acercar este conocimiento y estas soluciones a las comunidades y a la región en los temas prioritarios que se han identificado. Si hay algunos de las universidades, entidades que se encuentran aquí que quieren ser parte de los centros de excelencia, primero lo que pedimos es que puedan poner a disposición capacidades sobre prospectiva tecnológica y tecnologías transformadoras, estén dispuestos a acompañarnos a los centros y a la OEA en el mapeo de las tendencias, tecnologías en las Américas y en el mundo, también dedicar capacidades de investigación para realizar estudios y proyectos de colaboración y brindar conocimiento técnico y apoyar iniciativas en Prospecta Américas y también en la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología y vincularse con su ecosistema, impulsar la innovación y emprendimiento en su entorno con el fin de promover el desarrollo económico y social, incorporar jóvenes, mujeres y comunidades en situación de vulnerabilidad y promover la formación a todos los niveles. Entonces, tuvimos también la oportunidad de realizar este proceso de trabajo en una segunda edición del evento de Prospecta Américas en Hidalgo, México, recientemente celebrado en mayo 18 y 19. Tuvimos una participación en un evento virtual en línea y en persona de alrededor de 3,000 personas. Se realizaron 13 talleres sobre las tecnologías transformadoras durante un día en que se contó con la participación de expertos y expertas de varias partes del mundo que vinieron a compartir con la comunidad científica y tecnológica y emprendedores del estado de Hidalgo y de quienes participaron de otras partes de México y de la región, capacidades sobre estas tecnologías transformadoras. Y después tuvimos una sesión plenaria en que se trabajaron algunas de las principales tecnologías y sus perspectivas a nivel regional. Si podemos ir a la siguiente, tendremos a disposición de ustedes en la página de Prospecta Américas y en ComSeed Central los videos de estas sesiones. Si les interesa conocer más, hubo la presentación de dos estudios sobre el futuro de trabajo y seguridad alimentaria en las Américas, que tendremos oportunidad de conocer hoy día y que les compartiremos sus resultados y avances. Y también sesiones estratégicas sobre distintas aplicaciones y desarrollos tecnológicos a nivel global sobre las 10 tecnologías transformadoras. Y especialmente participación de instituciones globales, tanto de sector privado, público como académico, de México y otras partes de las Américas y el mundo. Así que una invitación a ser parte de la iniciativa de Prospecta Américas, de compartir experiencias y postular centros para esta red. Y creemos que va a ser una misión muy importante seguir colaborando con la CSEI y los socios en el fortalecimiento de estos espacios. De hecho, la CSEI ha funcionado en la universidad, sede de este evento, como uno de nuestros centros de excelencia para formación en los últimos años. Y creemos que será importante continuar con esta labor en los años siguientes. Creo que estamos por terminar la presentación desde el punto de vista de las prioridades ministeriales que se identificaron el año pasado y que les invitamos a seguir colaborando con nosotros en su implementación en los próximos tres años. Entonces, tendremos hoy la fortuna de contar también con una presentación que nos dará un ejemplo de este tipo de trabajos en prospectiva que se ha desarrollado bajo el marco de Prospecta Américas. Así que nos da mucho gusto poder contar con la participación del doctor Javier Medina, quien estuvo con nosotros en Hidalgo en el reciente evento de Prospecta Américas. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Pontificia Pontífica Universidad Gregoriana de Roma. También tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle en Cali. Actualmente es profesor titular y fue anteriormente vicerrector de Investigaciones y director y fundador del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento en la Universidad del Valle. Es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y aparte estuvo en Colciencias también como ex jefe de programas nacionales de Prospectiva Tecnológica e Industrial previamente. Tiene alta experiencia también en procesos de colaboración internacional. Destacable es su participación en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, como coordinador de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación, así como en la CEPAL a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica. Así que no sé si estamos ya listos con la participación del doctor Medina, pero quisiera agradecer de nuevo la oportunidad de ser parte de esta multiconferencia, de la colaboración con la CSEI y con las autoridades de todos los socios de la CSEI, que además de ser personalidades con alto conocimiento y experiencia en temas de ingeniería, nos permiten traer conocimiento, buenas prácticas y oportunidades de colaboración en el marco de las acciones de la OEA, especialmente de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología. Así que muchas gracias por la oportunidad y le daría la palabra al doctor Medina si está listo para hacer su presentación. Muy buenos días, ¿se escucha? Por favor. Sí, doctor Medina, lo escuchamos. Lo único sería poner su presentación en modo presentación. ¿Cámara no hay? No, yo creo que lo que están viendo desde la sala, desde el salón, es la presentación en grande, sin la cámara. Ok, bueno, muy bien. Gracias, Ariadne. ¿Te hace ver plena la diapositiva? Sí, ¿no? Ahora sí, sí lo vemos. Ok, gracias, Ariadne. Bueno, muy buenos días desde Cali, Colombia. Un gran agradecimiento a César, Ariadne, a las autoridades de la OEA, a la CEI, a todas sus autoridades, por esta invitación a compartir con ustedes un proyecto que se ha gestado desde el marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el CITED, con financiamiento compartido por MinCiencias, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, y que hemos podido llevar a cabo, como les voy a mostrar ahora, como un efecto demostrativo del potencial de la prospectiva y la vigilancia tecnológica para este tipo de apoyos a las nuevas políticas de ciencia, tecnología e innovación de la región en áreas estratégicas. Entonces, vamos a mostrar el estudio de las proteínas alternativas y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe al 2050. El contenido que vamos a presentar lo vamos a dividir en tres partes. Primero, ¿por qué necesitamos pensar opciones en seguridad alimentaria en la región? Segundo, ya los fundamentos, características y desarrollo del proyecto de futuro de las proteínas artificiales, que es el foco en particular que vamos a adelantar. Y finalmente, el cierre con las conclusiones. Entonces, la pregunta, bueno, ¿por qué necesitamos pensar opciones en seguridad alimentaria en la región? Bueno, yo creo que aquí vamos a hacer un breve contexto que tiene que ver con la definición del actual momento histórico, que realmente representa un punto de quiebre en la historia, valga la redundancia, de la región. Y es que la inercia que traíamos ya en el proceso, pues, del decenio 2010-2019, nos mostraba que necesitábamos realmente un giro de fondo en la forma como hacemos las cosas en la región. En la situación prepandemia, teníamos de un lado la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible como horizonte de política pública global, que nos marca unos compromisos dentro del cual el hambre cero es una prioridad. En segunda instancia, teníamos que en ese mismo momento registrábamos una década perdida prácticamente de crecimiento económico entre 2010 y 2020, entrampados en un círculo vicioso de bajo crecimiento, alta desigualdad y alta violencia, como lo registra el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la Cepal. Y al mismo tiempo, una necesidad de construir capacidades de Estado en medio de estas crisis de gobiernos recurrentes y de la inestabilidad de las democracias. Ustedes recuerdan que antes de la pandemia, en la región, en diversos países, se presentaron hechos difíciles de gobernabilidad democrática en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Centroamérica, etc. Entonces, tenemos un doble mensaje. De un lado, unos objetivos de desarrollo sostenible exigentes que nos muestran que tenemos realmente una sola oportunidad para revertir los efectos negativos del cambio climático, que es el deterioro de los ecosistemas, que es aquí y ahora tenemos realmente una generación que es la actual, que tiene que resolver estos problemas. Y ello, a su vez, exige respuestas multidimensionales, no solamente basadas en crecimiento económico, sino en temas relacionados con la equidad, la disminución de la desigualdad, los temas pertinentes a ciencia, tecnología e innovación, el aumento de las capacidades político-institucionales, entender las nuevas mentalidades y formas de expresión socioculturales y digitales, toda la parte geopolítica y geoeconómica, todo lo que significa, en otras palabras, el cambio estructural global que estamos afrontando. Pero eso, a su vez, nos pide acelerar trayectorias y promover un aprendizaje exponencial, no un aprendizaje lineal como estamos acostumbrados, sino un aprendizaje con unos ritmos vertiginosos que responda realmente a la actual revolución científica y tecnológica que se caracteriza precisamente por su gran velocidad. En la pandemia, pues, todos vivimos el hecho de que, de acuerdo con el Banco Mundial, América Latina es la región más afectada por el COVID y la que va a tener mayores consecuencias a largo plazo en términos de endeudamiento, crisis económica y exclusión social. Entonces, eso nos pone otro riesgo adicional, que es el riesgo de otra década perdida, 2021-2030, o sea, una década de bajo crecimiento, que no alcanza a mejorar los ingresos de la población ni a generar un proceso de transformación productiva que sintonice todas las realidades que César nos acaba de contar relativo a las tecnologías transformadoras de la Cuarta Revolución Industrial. Y, por tanto, un riesgo de no alcanzar, no lograr los objetivos de desarrollo sostenible en el horizonte 2030, que es el horizonte común para el planeta. Entonces, esa situación tan difícil que tiene que ver con que en las dos primeras olas del coronavirus, América Latina, pues tuvo resultados, y también el hemisferio, porque incluye los Estados Unidos, resultados muy difíciles en términos de muertos, contagiados, desempleo, pobreza, pobreza extrema, etcétera. Vivimos situaciones en Brasil, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, por ejemplo, en determinados momentos estos siete países estaban dentro de los diez más golpeados del mundo. La situación se mejoró cuando llegó la vacuna, pero los efectos residuales continúan en muchos casos y la idea de volver atrás como si nada hubiera pasado, pues realmente no es una opción. No es una opción porque tenemos la responsabilidad de evitar una crisis y un shock global semejante. Y aquí que estamos ante autoridades, facultades de ingeniería, que son tan importantes para afrontar la Cuarta Revolución Industrial, pues hay que decir las cosas claras. La crisis del COVID, esta década perdida de bajo crecimiento, 2010-2020, similar al bajo crecimiento en los 80, lo que ha revelado es que en el continente existe un grave déficit en estas capacidades de previsión y prevención de problemas complejos. Entonces, esto, a su vez, nos pide promover un estado activo que se prepare frente a estos cambios esperados, pero también a los cambios inesperados, ¿cierto?, y construya las capacidades y las instituciones adecuadas para este momento histórico. Hoy en día, por poner un ejemplo, estamos viendo los efectos del cambio climático en los incendios sin control en Europa. Eso es un cambio esperado. No podemos predecir cuándo ni dónde van a ocurrir, pero sabemos que van a ocurrir. Entonces, tenemos que prepararnos para entender estos nuevos tipos de incendios que son tan difíciles de controlar y que implican paradigmas distintos, tanto en su prevención como en su respuesta institucional, por poner un ejemplo. Entonces, este rol activo del estado, como diría Mariana Mazzucato, una destacada economista italiana que se formó en los Estados Unidos y trabaja en Inglaterra hoy en día, nos pide un estado que sea activo, o sea, que sea capaz de replantear la forma como trabaja, su gestión estratégica y poder construir lo que llamamos en perspectiva gobernanza anticipatoria. Es decir, perspectiva que anticipe esta serie de situaciones, pero que al mismo tiempo puede implementar políticas públicas para responder de manera adecuada. De tal manera que ese matrimonio, perspectiva y política pública, innovación, implica esa capacidad nueva para determinar estas posibilidades de respuesta. Para ponerles el ejemplo ya específico del logro de los ODS, este año, a principios alrededor de marzo, CEPAL y otras instituciones nos han dado una alerta de lo que esto significa. En un texto que se llama Una década de acción para un cambio de época, nos señala que solamente un tercio de las 111 metas estudiadas van en la trayectoria del ritmo adecuado. Es decir, tenemos prácticamente un 46% que son las metas que están en amarillo, donde sabemos que la tendencia es correcta, pero no el ritmo, la pertinencia suficiente para alcanzar la meta de los objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos un 22% de metas en retroceso. Entonces, si ustedes miran este semáforo y se preguntan por los rojos, la que tiene más rojos, o sea, más retroceso, se llama la meta de hambre cero. Y esa meta de hambre cero, pues tiene unos números bastante difíciles. De acuerdo, pues, con los estudios que diversas organizaciones internacionales han generado, pues lo que constatamos es el incremento de personas con hambre en América Latina. Nunca hemos tenido más conocimiento en la región, pero estamos paradójicamente viendo cómo las cifras de hambre de la región se vienen incrementando de 2014. Habían venido en mejoramiento hasta en 2014, pero la pandemia del COVID además acentuó esta situación crítica que ya venía en los últimos años. Y eso coincide con los ciclos positivos de auge de materias primas. Cuando hay precios buenos para la región en estos productos primarios, la región es capaz de transferir estos excedentes para contener esa vulnerabilidad. Pero cuando no hay buenos precios, pues no hay recursos y aumenta sustantivamente el hambre en la región. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en el panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional al 2021, tenemos que hoy hay 59.7 millones de personas en esta situación. Y ello nos significa que entre 2014 y 2020 ha aumentado casi un 79%, siendo diferencial la situación de hambre en Mesoamérica, en el Caribe y en el Cono Sur, en el América del Sur. En el caso del Caribe, por ejemplo, es bastante significativa la situación. Y eso, pues hoy es inaceptable. Entonces, pasando ya al tema de las posibles soluciones y qué alternativas podemos hacer, entonces planteamos como un acuerdo con la Comisión de Ciencias y Tecnología de la OEAM, en Ciencias, el CITED y las universidades y entidades participantes, un proyecto que pudiera responder a esta dinámica. Aclaro que esto fue pensado mucho antes del COVID y mucho antes de esta situación, pero en la gestión preparamos el terreno en 2018-19 y comenzamos efectivamente, presupuestalmente en 2020 y la ejecución 2021-2022. Entonces, lo que buscamos con este efecto demostrativo es mostrarles a ustedes cómo la perspectiva puede ser aplicada a la exploración de tecnologías transformadoras, cómo ello puede ser un aporte en un tema de gran relevancia social, como es el tema del hambre cero, que es la principal meta hoy para la población en América Latina, es decir, poder reducir significativamente estas personas que no pueden tener tres comidas al día, no pueden tener una dieta balanceada y tienen los derechos, pero no las oportunidades ni el acceso a ello. Al mismo tiempo, esto significa valorizar la cooperación y el trabajo en red, que es un mensaje significativo para todos los integrantes de la CEI. Estos tipos de problemas, de grandes desafíos, no lo puede solucionar una sola persona. Necesitan del concurso del sector público, privado, académico y social, donde la capacidad científica y tecnológica es sustantiva, como vamos a ver ahora. Entonces, esto lo que busca es un valor pedagógico, demostrar la metodología, los resultados hechos por participantes vinculados a los organismos nacionales de ciencia y tecnología de la región, a expertos de la región, y poder observar un fenómeno que está ocurriendo en el mundo, pero que en América Latina poco conocemos y mencionamos en sus consecuencias y potencialidades, como es el surgimiento de las proteínas alternativas. Entonces, de acuerdo con todas las entidades, se planificó el diseño y ejecución de este estudio de perspectiva agroalimentaria en este marco, y no dejamos de agradecer a la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados Americanos haber entendido y haber posibilitado que esto surgiera. ¿Por qué? Porque antes, en ciertos momentos, América Latina tuvo esas capacidades y se fueron perdiendo en el tiempo por la discontinuidad política institucional. Y hoy, cuando más las necesitamos, pues no las tenemos en forma suficiente. Entonces, en este punto, pues el alcance es brindar conocimiento sobre el futuro del sector estratégico y las proteínas alternativas, con especial foco en recomendaciones para la definición de prioridades y acciones estratégicas en investigación de desarrollo tecnológico e innovación, de tal manera que los organismos nacionales de ciencia y tecnología, que son o Ministerios de Ciencia y Tecnología, o CONICIT, o CONICET, o como lo llamemos en los diferentes países, pues puedan tener una cartera de respuestas para entender cómo desarrollar infraestructuras, políticas públicas, gestión de talento humano, identificación de tecnologías críticas, etcétera, para sintonizar esta nueva realidad. El equipo de trabajo está bajo mi cargo como coordinador de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación desde el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, desde la Universidad del Valle, con un equipo que está conformado por Jenny Marcela Sánchez Torres, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, que es codirectora, Javier Alejandro Vitale, de INTA, en Argentina, y la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Omar del Carpio Rodríguez, de Proyecta Más, de Perú, Ana Milena Padilla Ospina, también de la Universidad del Valle, con el apoyo y soporte técnico de Vanina Giraudo, de Argentina, Pablo Gómez, de Argentina, Gabriela García, de Perú, Pompilio Martínez, de Colombia, y Juan Manuel Ávalos, de México. Entonces, tratamos de crear, pues, este consorcio de instituciones para poder trabajar en conjunto. ¿Cuál ha sido la agenda de actividades? Un ejercicio prospectivo implica el uso de métodos en una secuencia determinada. Entonces, eso nos diferencia de simplemente una exploración abierta abierta o especulativa acerca del futuro. Aquí lo que hacemos es explorar los futuros posibles, probables y deseables de esta situación, y para ello hacemos una pre-prospectiva, que es una focalización del objeto de trabajo. Aquí se realizó un informe de vigilancia tecnológica y se hizo un diagnóstico prospectivo sobre estas proteínas alternativas. Después viene ya la parte prospectiva, donde ese diagnóstico pasado-presente se mira hacia adelante las tendencias y los factores de cambio del entorno, productos, mercados y otra serie de objetivos. Y con eso preparamos ya un balance de cómo estamos en el estado del arte y a partir de ahí exploramos las áreas críticas de incertidumbre, que son las hipótesis de futuro que fundamentan la consulta a una serie de expertos a través de una encuesta tipo ELFI, que ahora se las voy a comentar, pero también de diversas actividades para la conversación estratégica sobre este tema, el debate público, como ha sido la realización de un foro, América Latina y el Caribe, y sus visiones de futuro, todo el tema de prospectiva agroalimentaria que hemos trabajado en Prospecta de las Américas, etcétera. Y con todos estos elementos que ya están realizados, podemos decir chuleado, como decimos en Colombia, o check, ¿cierto? Ya nos vamos a la fase post-prospectiva que tiene que ver con discutir las recomendaciones en un foro en línea que ya tuvo su primera cuota inicial en el Prospecta Hidalgo 2022 en mayo, en Pachuca, y vienen dos actividades, una con los organismos nacionales de ciencia y tecnología y la OEA, y otra que esperamos hacer con la CEI, con las facultades de ingeniería, para que puedan participar y contribuir al desarrollo de estas recomendaciones, para lo cual, pues, el estudio va a colocar en línea los resultados del informe de vigilancia, del diagnóstico prospectivo y de la encuesta de ELFI, y con un resumen ejecutivo, orientar la discusión de estas recomendaciones. Entonces, quedan invitados para que, cuando lo determinemos de común acuerdo con OEA, podamos hacer este foro con la CEI y también el foro de cierre con los OSCIT. Muy bien. Entonces, ya en el diagnóstico estratégico, pues, muchas tendencias señalan oportunidades del sistema alimentario global. O sea, hay una necesidad creciente de alimentos por la transición demográfica, la urbanización, la migración, el cambio climático, que está generando disminución de las áreas con potencial para sembrar, los cambios en la dieta y nutrición de las personas, la presión sobre el ambiente y los recursos naturales, los cambios en el comercio global y la transición energética. Estas situaciones, a primera vista, son amenazas en la medida en que, pues, nos están obligando a producir más alimentos con menos factores productivos y, al mismo tiempo, hay unas oportunidades como la intensificación ecológica, los cambios sustantivos en la crianza, el uso masivo de la biotecnología, el desarrollo de la agricultura de precisión, el aumento de la inversión en agronegocios, la creación de diversas tecnologías disruptivas y la emergencia de lo que llamamos la bioeconomía, que nos obliga a pensar en conjunto todo el tema agrícola en consonancia con el tema energético y también con el medio ambiente. Entonces, este panorama ambivalente, de todas maneras, lo que queremos mostrar en la diapositiva es que incide en que el sistema agroalimentario tiene que dar nuevas respuestas y respuestas novedosas. Ahora, cuando ya desagregamos esto en el marco de la seguridad alimentaria, pues, tenemos cambios importantes de geopolítica, concentración de poder en las compañías multinacionales, en la dificultad de la economía campesina, los cambios en las dinámicas de gobernanza, en las instituciones equivalentes al Ministerio de Agricultura o las organizaciones científicas del sector, etcétera. En América Latina, cierta disminución de recursos para invertir en este campo. A nivel económico, también hay una demanda creciente por el aumento de las clases medias en el planeta y en América Latina, pero al mismo tiempo, tenemos el encarecimiento de los precios de los alimentos, como estamos viendo en esta coyuntura, ¿cierto? Y cambios de balance en el poder económico, donde China, donde India, comienzan a demandar muchísimas novedades, pues, en esta materia. A nivel tecnoproductivo, como diría ahora César, tenemos cambios tecnológicos acelerados, hay nuevas tecnologías transformadoras, que al mismo tiempo que son una oportunidad para América Latina, si no nos ponemos las pilas, como decimos en las novelas colombianas, entonces, podemos ser objeto de sustitución tecnológica, es decir, que se pueden producir mediante medios artificiales lo que nosotros producimos en materia, pues, como vamos a ver ahora, de carnes o también de diversos materiales. A nivel físico ambiental, tenemos la presión de los recursos naturales, problemas muy fuertes en suelos, en agua, en bosques, etcétera. Tenemos esto del cambio climático y las catástrofes, tanto en términos de inundaciones como de incendios, que amenazan las áreas estratégicas donde se cultivan, pero al mismo tiempo tenemos novedades, nuevos sistemas sostenibles, regeneración de ecosistemas y mucho desarrollo ambiental, que en el caso de América Latina tiene cosas bastante buenas y novedosas. En el ámbito sociocultural, tenemos un crecimiento de la población, un aumento de la demanda global de alimentos, pero al mismo tiempo procesos de migración y urbanización que dejan, sobre todo, a ciertas poblaciones en situación de obligación de migrar porque o bien carecen de agua o de posibilidades de cultivo y eso se va a las grandes ciudades en condiciones de hacinamiento, en condiciones de enorme dificultad. Entonces, el aumento de las inequidades, el cambio y los patrones de consumo, los programas de inseguridad, las dificultades de empleo y trabajo, pues hacen que ciertos segmentos de la población realmente tengan carencias bastante fuertes que no se compadecen con lo que debería ser nuestra respuesta institucional. Entonces, ya bajando en una serie de consultas de múltiples documentos en diversas iteraciones encontramos con cuáles son los grandes asuntos ligados a la problemática de la seguridad alimentaria. Entonces, en primer lugar, la disponibilidad de alimentos, el acceso físico y económico de la población a los alimentos, pero también la malnutrición mundial que tiene que ver con el desbalance alimentario, problemas de estabilidad y sostenibilidad de los ecosistemas, la calidad y la utilización de los alimentos, las enfermedades crónicas de parte de la población en un marco, como les decía, de crecimiento de la población, cambio climático y agotamiento de recursos. Entonces, de acuerdo con toda la vigilancia tecnológica y científica que se hizo, pues vimos que las proteínas alternativas eran realmente algo que está en proceso de crecimiento en el análisis bibliométrico, en el análisis de patentes y otra serie de análisis de documentación bien importante y estaban concentrando, digamos, en muchas palabras clave que nos mostraban que eran un tema de importancia. Cuando nosotros comenzamos el estudio, pues comenzamos con miras a irlo focalizando y por tanto el tema de proteínas alternativas, digamos, nos puso el ojo y la atención para focalizarlo. Entonces, haciendo como una especie de zoom, entonces encontramos a través del estudio de Jenny Marcela Sánchez en la Universidad Nacional tres grandes alternativas para la región, proteínas a base de vegetales, proteínas a base de insectos, proteínas de laboratorio y nos fuimos a mirar en el mundo países productores, productos comerciales, sistemas de producción, actores relacionados, etc. y encontramos algo que es bien importante que es pues ya alrededor de 178 documentos en la tercera iteración, o sea, en este proceso de focalización para discutir pues las características de cada una. Entonces, las proteínas vegetales, ¿cierto? nos muestran oportunidades en sostenibilidad ambiental y social, versatilidad en la gastronomía, salubridad, motivación social y personal de la gente para trabajar en este campo, pero también tiene amenazas como la similitud en el sabor y la textura con los productos cárnicos y lácteos tradicionales, el aumento de precios en el mercado, las tendencias al monocultivo y la alta competencia, la de participación política de los actores interesados y la dependencia de productos importados. No obstante, como criterios claves de consumo tiene una buena percepción por parte de la población, un costo de medio a bajo, es un sabor neutro, ligeramente marcado en la preparación, o sea, se puede trabajar mucho en adquirir sabor similar a la carne, recuerden que las proteínas alternativas son la forma artificial de generar carne, que a su vez es una carencia muy importante de nuestra población en América Latina para múltiples segmentos. Entonces, este tipo de proteínas vegetales tienen un impacto ambiental bajo, barreras bajas a la entrada y tienen una disponibilidad de media alta, o sea, es una opción interesante, pros y contras, pues tienen demanda de agua y tierra para poderlas producir, pero tienen un impacto bastante bueno en la salud. Eso, de un lado. Por el lado de las proteínas a partir de insectos, lo que se encuentra es una fuente de proteínas rica, ¿cierto? en macro y en micronutrientes, en aminoácidos esenciales, digamos, contribuye en forma significativa a la sostenibilidad ambiental, tiene menos riesgo de transmisión de infecciones zoonóticas, que ustedes saben que está en el fondo de las problemáticas de los coronavirus, pero como amenazas, hay falta de información sobre la concentración de antinutrientes, hay un esfuerzo para promover el consumo, es difícil hasta ahora poderse convertir en una opción gastronómica habitual para la población y tiene una gran barrera de percepción del consumidor. La percepción en América Latina hoy es muy baja de este tema, los costos son moderados, pero no se consideran un homólogo de la carne por el sabor, la textura, el aroma, depende de la especie, tiene un impacto ambiental bajo hasta ahora, barreras bajas y una disponibilidad media. Por último, las proteínas de laboratorio pues significa la capacidad de producir sustitutos homólogos de las carnes de origen animal, se puede producir carnes sin riesgo zoonótico, como amenazas, todavía no se conoce lo suficiente en la seguridad en el consumo, el valor nutricional está, digamos, en discusión, el sabor, textura, apariencia de la carne cultivada es un problema todavía en desarrollo, el costo de acceso es alto, el impacto ambiental es significativo porque los animales pues tienen una parte importante, ¿cierto?, en el aumento de los gases de efecto invernadero. y el, digamos, el contra, más importante de esto es la percepción como un producto antinatural. La percepción de la gente sobre esto es media, el costo es muy alto hoy en día, es muy cercano en el sabor a la carne real, la textura no se siente, sin embargo, todavía como carne real, tiene un impacto ambiental muy alto, tiene barreras altas de inversión, disponibilidad muy baja hoy en día. Entonces, estas dos últimas pues tienen pros y contras, insectos y proteínas del laboratorio que es la aceptación y los precios al consumidor que son altos y con altas barreras y el pro tiene que ver con la capacidad de incidir en cambio climático. Entonces, después de esta visión estructural digamos a presente, nos fuimos a ver las tendencias significativas, entonces, por ejemplo, vamos a ver en primer lugar proteínas a base de vegetales. Este estudio pues tiene muchas tendencias, lo que vamos a hacer es concentrarnos en unos dos o tres mensajes por cada una de estas fuentes de proteínas alternativas. La situación, digamos, el mensaje bien más importante es el aumento de la inversión en empresas de carne basada en plantas hoy. Hay cada vez inversionistas más numerosos y más respetados en el sector. La soya es en este momento el más competitivo entre el grupo de fuentes de proteínas alternativas, pero a corto plazo se espera que la proteína de guisantes siga creciendo. Sin embargo, también se necesita encontrar una aplicación de alto valor para el almidón que representa hoy el 60% del volumen del guisante. Hay otras opciones, las lentejas de otra parte como le decimos en Colombia y también se observa otras posibilidades en la región sobre todo para consumo animal. Ahora, en cuanto a investigación y desarrollo, como les decía, esta inversión es significativa, alrededor de 673 millones de dólares era la inversión estimada en 2018 en industria alimentaria basada en plantas. Esto es un aumento del 39% del número de inversiones frente al año anterior, un total de 46 acuerdos de inversión y si ustedes miran las firmas y sobre todo la gente de capital de riesgo, encontramos ya grandes jugadores globales. Estas inversiones se focalizan en tres grandes áreas, las proteínas de origen vegetal para replicar la textura, sabor y aroma de la proteína animal con fuentes vegetales que permitan imitar la estructura molecular de estas y o a través de métodos de procesamiento novedosos como la extrusión, la tecnología celular de corte, etcétera. Otra proteína que es importante que no les mencionaba ahora es la moringa antes de que se me olvide. Bueno, la segunda área de innovación es la fermentación que estamos hablando de proteínas de la leche y el huevo como la caseína, la ovoalbúmina que se puede producir sin intervención del animal a través de un proceso de fermentación y el tercer grupo son las tecnologías de cultivo celular, de células cárnicas en medio de un cultivo rico en nutrientes para crear trozos de carne en lugar de beneficiar animales. Esto, la buena noticia en América Latina es que tenemos dos compañías de mucho interés, la primera de ellas es Snow Co de Chile que es ya un unicornio, está valorada en 1.500 millones de dólares, viene de Chile y que hace aplicaciones de inteligencia artificial para, digamos, rediseñar estos productos con bastante éxito hasta el momento en el ingreso en diferentes mercados de América Latina de Estados Unidos. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, tenemos ya una empresa significativa que es Facenda Futuro que ya es capaz de replicar la hamburguesa a partir de este tipo de vegetales. Muy bien, en cuanto a proteínas a base de insectos y vuelvo y menciono que esto es un resumen muy cortico de todo lo que encontramos, pues hay diferentes estimaciones del tamaño de mercado que fluctúan al 2030 entre 1.200 y 8.000 millones de dólares, pero donde hacia Pacífico pues es más menos la mitad del mercado y si sumamos a América Latina empuja un poquito más. Entonces, este es pues algo que culturalmente se percibe mucho más en Asia Pacífico que acá, pero como ustedes ven, pues la expectativa de crecimiento es bastante importante. Ahora, la buena noticia es que encontramos 29 start-up empresas de México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Puerto Rico, Panamá, Chile, Guatemala que están encaminados en esta dirección y que también tienen vínculos con la Plataforma Internacional de Insectos para Alimentos y Pienzos con la Asociación de Proteínas Basadas en Insectos de Australia, etcétera, que están trabajando en las regulaciones pertinentes. y en el mercado se encuentran hoy ya chocolates como en Costa Rica, granolas en Argentina, barras proteicas en Perú, sal de insectos en México, cerveza en Bélgica, pasta, por ejemplo, en Tailandia, etcétera, los costos, ustedes los ven ahí por unidad, etcétera, son altos hoy, pero con el tiempo ustedes saben que eso va a reducirse y en México en particular pues existe una cultura bastante digamos extendida del conocimiento de los insectos. En cuanto a proteínas de laboratorio también lo significativo es el salto alto y significativo en materia de inversión que se ha dado ustedes ven en pandemia el impacto de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de modernizar la producción de proteína alternativa también están ingresando jugadores bien importantes en capital de riesgo como ustedes observan en la presentación y la noticia es que aquí también se está metiendo todo el mundo África, Medio Oriente, Asia Pacífico, Europa, América Latina, América del Norte pero América Latina en este campo es la que tiene menos start-up en carne cultivada y menos en tecnologías habilitadoras ahí sí no registramos en el estudio todavía ningún ninguna organización empresarial en este sentido y aquí pues en el mundo dateamos 57 start-ups dedicadas a la producción de carne cultivada y aquí pues hay que manifestar que Argentina y Chile pues tienen un liderazgo importante en materia de bioingeniería en la fabricación de elaborados yendo pues hacia el futuro de la alimentación sustentable y también Uruguay ha hecho de esto una prioridad de investigación por cuanto ustedes saben que son países también Brasil exportadores de carne en el caso de Argentina Uruguay Chile Paraguay y en los mercados de destino pues está registrándose un cambio de la percepción muy rápido entonces hay una tendencia a la aceptación en ciertos segmentos veganos y gourmets de este tipo de producción hoy en día se encuentra en los mercados de consumo tanto carne no estructurada como carne estructurada la carne estructurada es la reproducción de un filete mientras que la carne no estructurada pues tiene que ver con por poner un ejemplo la producción de nuggets o este tipo de fragmentos de carne entonces la noticia en carne no estructurada es que ya en Singapur que es un país relevante porque tiene una capacidad de perspectiva regulatoria muy importante ya se ha aprobado como alimento seguro en diciembre del 2020 y ya está establecida la carne de pollo como nuggets hay entregas de comida preparada en Singapur que así hicieron las primeras ventas comerciales en este país que tiene siempre un liderazgo científico y tecnológico y en la carne estructurada está previsto ya la distribución en Brasil en 2024 ya se tiene el primer filete bioimpreso en 3D ya hay comidas preparadas en Israel hay cortes que ya se reproducen con éxito sin ingeniería genética y ya esto se logró a febrero del 2021 entonces es importante ver estos mercados de carne no estructurada de mariscos de carne no estructurada de pollo etcétera pues están en este momento en proceso de registro y de afrontar la regulación y aquí hay un vacío significativo porque no encontramos en América Latina capacidades de regulación es decir poder determinar cuando uno de estos productos es apto o no es apto para el consumo vacío y esto también nos muestra una prioridad importantísima para solventar este vacío en materia pues de homologación estandarización pruebas etcétera todos los organismos sanitarios citosanitarios etcétera que se encarguen de este tema a futuro también como otros productos hay que ver pues que hay leche materna pieles y cueros colágeno y gelatinas caviar etcétera hay múltiples productos que se están generando a partir de estas posibilidades muy bien entonces con esta información pues las tendencias nos mostraron cosas de interés pero también áreas de incertidumbre o sea cosas que no sabemos y necesitábamos preguntársela a la comunidad entonces trabajamos con una encuesta tipo DELFI que es una encuesta que tiene unas características claves es semi-cuantitativo o sea es un tipo de muestreo no probabilístico porque no vamos a preguntarle a la población sino vamos a tratar de encontrar gente que sepa de esto entonces se aplican principios matemáticos para cuantificar la subjetividad los juicios y los puntos de vista de expertos de los cuales se pondera sus opiniones probabilidad de ocurrencia etcétera de estos enunciados es una encuesta exploratoria cierto vamos a ver hipótesis de futuro se basa en la experticia o sea en el conocimiento y experiencia de especialistas hay especialistas generales pero también en áreas disciplinares específicas y pues las características de la consulta es que es anónima la gente no sabe quién está opinando es autoadministrado o sea los expertos responden lo que consideren que son que es su campo de interés y de experticia y es una consulta virtual entonces se hizo una compartimentación un área de incertidumbres críticas sobre seguridad alimentaria general y los tres segmentos que hemos visto de proteínas a base de vegetales de insectos y de laboratorio y se estructuraron 23 enunciados respondieron 462 expertos tanto desde la ciencia y la tecnología la academia desde el sector empresarial gubernamental y otros siendo mayoritaria la opinión científica y con un alto nivel de calificación porque si nosotros vemos 37% tenían doctorado doctorado y postdoctorado maestría 31% y si sumamos esas tres pues es la gran el gran digamos pareto de la encuesta o sea una buena noticia ahora encontramos una encuesta del cierto aquí pues hay varias conclusiones significativas la primera es que encontramos que había una respuesta muy similar entre los que fueron expertos globales y los expertos de la región no observamos desvíos significativos o sea hay un conocimiento de los expertos que contestaron cercano o muy cercano a los expertos internacionales fuera de la región ahora una pregunta clave que tiene que ver siempre en prospectiva es cuando esto se puede materializar o sea cuando se puede llegar a encontrar en el supermercado de la esquina por decirlo así entonces lo que encontramos es que la mayoría de los enunciados en este momento no se ven en el corto plazo para una expansión masiva sino que va a ser algo más progresivo o evolutivo y de acuerdo con lo que los expertos nos respondieron la mayoría de esos enunciados se van a materializar entre el 2030 y el 2050 lo cual nos da una ventana de respuesta de aquí al 2030 para comenzar afrontar esta situación que progresivamente se espera que se vuelva en ciertos circuitos por lo menos masivo ahora los mayores impactos que digamos ven como beneficio de estas tecnologías alternativas es su contribución a la sostenibilidad ambiental la competitividad económica y el agregado de valor las principales capacidades que se registraron que tenemos ahora son la capacidad científica tecnológica y ambiental es decir hay una comunidad en grado de responder y al mismo tiempo tenemos limitaciones y las limitaciones para trabajar sobre esto son principalmente de carácter sociocultural o sea de percepción de la población político institucional o sea de fomento de los organismos nacionales de ciencia y tecnología la regulación de los ministerios de agricultura lo que se llama la prospección de marcos regulatorios de coordinación interministerial y otra barrera y limitaciones la económica es decir los ingresos los recursos perdón y las inversiones que puedan fluir en esos segmentos ahora en cuanto a los hallazgos particulares pues lo que vimos como enunciados de mayor largo plazo para su materialización son la disminución del consumo de cereales azúcares y grasas que provocan obesidad y otras enfermedades conexas esto es muy importante para la gente de la salud es decir dentro de la población de bajos ingresos hay una tendencia creciente de obesidad que tiene que ver con la mala alimentación no se ve todavía cercano que esto se pueda reemplazar por tanto este es un problema significativo abordar por la comunidad científica para dejar de provocar esta obesidad y cambiar estas dietas alimentarias las consecuencias medioambientales y la baja emisión de gases de efecto invernadero se ven también de largo plazo lo cual significa una alerta para que la gente de medioambiente trabaje sobre esto lo interesante del tema de las proteínas alternativas es que nos permite una confluencia intermultitransdisciplinaria o sea varios tipos de ingenierías con la gente de salud de ciencias de antropología de sociología pueden trabajar en forma armónica para resolver estos problemas ahora en cuanto a los enunciados con mayor capacidad en temas de ciencia y tecnología ambiental para su materialización lo que se ve si es que va a haber un aumento importante en el mercado global de proteínas alternativas en volumen hacia el 2050 que las proteínas alternativas de origen vegetal van a ser las más usadas como aditivos en los alimentos y el uso de insectos mejorará la dieta proteica de animales estos temas digamos son también oportunidades de desarrollo tecnológico innovación para la región bien importantes los enunciados con mayores limitaciones socioculturales políticas institucionales y económicas para su materialización tiene que ver con que pues este es un mercado que ya están entrando principalmente las empresas multinacionales y las grandes empresas nacionales que conforme van van a ser los líderes en la producción de alimentos con proteínas alternativas pero digamos los pequeños productores la economía campesina que puede por ejemplo dar los alimentos por ejemplo en el caso de las lentejas de los guisantes de la moringa etcétera pues no tienen el apoyo que se esperaría porque esa producción masiva puede ser muy importante para el continente más adelante y el otro punto que se ve con mayor limitación para su materialización es el tema uso de insectos para mejorar la dieta proteica de animales pero que en Asia van volando en este minuto o sea ahí hay una brecha de desempeño con relación a América Latina ahora bien finalmente los enunciados con mayor impacto en sostenibilidad ambiental competitividad económica y agregado de valor que digamos nos están mostrando como las oportunidades que son las más importantes es pues la de minorar las consecuencias medioambientales a través de las proteínas alternativas es una oportunidad significativa lo mismo que el uso de insectos para mejorar la dieta proteica de animales entonces aquí pues ya nos vamos a oportunidades bien específicas que son pues de discusión y que vamos a debatir en el foro de recomendaciones entonces aquí les he contado grandes rasgos el digamos los principales hallazgos de la encuesta pero solo la presentación de Delfis larguísima este componente fue elaborado por el equipo sobre todo de Argentina a cargo de Javier Vitale y así como el segmento pasado de el diagnóstico fue una contribución significativa de proyecto más de Perú entonces ya yendo hacia las conclusiones entonces tenemos pues que y como mensaje significativo para todo la serie es que es inaceptable el incremento de la inseguridad alimentaria en América Latina y del Caribe necesitamos pensar en implementar alternativas hoy en ese punto el regreso a la normalidad comillas no ha beneficiado a los segmentos más vulnerables en la mayoría de los países y hoy estamos viendo que el cambio estructural global incrementa la interconexión la interdependencia del planeta pero también la vulnerabilidad de esta población en alto riesgo fíjense que el caso por ejemplo de la guerra rusa ucrania que inciden los fertilizantes que inciden los cereales etcétera etcétera golpea a los que no pueden pagar cierto en primera instancia entonces en este proceso de interconexión global esto aleja a la población en alto riesgo de los alimentos por tanto las respuestas inerciales esas rutas inerciales hacia el futuro de más de lo mismo con las mismas respuestas institucionales no vamos a poder cambiar esto y realmente esto necesita transformación aquí pues hay una discusión en muchos países porque en alguna dirigencia se piensa que América Latina solo puede tener opciones evolutivas es decir de mejoramiento continuo pero así no creo que podamos realmente afrontar la inseguridad alimentaria se necesitan innovaciones disrupciones transformaciones y no nos debe dar ni pena ni vergüenza pensar en alternativas contundentes yo creo que esa mentalidad evolutiva del mejoramiento continuo en muchos países ese mejoramiento se transforma en mejoramiento es decir cualquier cosa no sirve para mejorar pero este tema de la inseguridad alimentaria necesita respuestas grandes y contundentes ahora en segunda instancia que era algo que queríamos ver pues encontramos que las proteínas alternativas si son una opción relevante y viable para una transición alimentaria a largo plazo en la región o sea yo quiero que no confundamos las cosas el hecho que no lo veamos en la esquina hoy no significa que en 10 o 20 años no lo vayamos a ver de hecho por ejemplo NotCo que es esta empresa chilena o Fasenda Futuro ya tienen productos hoy en el mercado de mucha relevancia entonces si vemos con muy buenos ojos que hay estos focos de interés tanto las proteínas de laboratorio como las derivadas de vegetales como los insectos cada una ustedes bien no tienen pros y contras esto no es una cuestión de sí o no es un panorama ambivalente pero nosotros queremos ver la buena noticia y es que ya existen empresas en América Latina estarán grupos de investigación pioneros en la región pero necesitan ecosistemas de apoyo y este es el momento de pensar esos ecosistemas y por eso es que vamos a hacer las recomendaciones vamos a construir la agenda de respuesta institucional y por tanto les invitamos a que participen y nos acompañen en este proceso esta agenda va a tener recomendaciones tecnológicas recomendaciones de productos y mercados de gestión pública y para incidir en los temas socioculturales en cuanto a los componentes tecnológicos identificaron cuatro grandes asuntos producción limpia convergencia tecnológica sistemas de seguridad y calidad e infraestructuras y plataformas en cuanto a productos y mercados está el tema de modelos de negocio para este campo oportunidades para estos segmentos específicos por ahora sobre todo toda esta gente que va por los mercados veganos etcétera y que son de alto costo pero también hay otras otras posibilidades crecimiento económico y dieta global porque también se puede exportar a otras regiones sobre todo Asia que es la que con más velocidad está demandando pero también está la construcción de cadenas logísticas y de valor compartido para la inclusión de la economía campesina pensamos nosotros en cuanto a gestión pública están las políticas públicas para poder afrontar la situación los marcos regulatorios que ya les mencioné la propiedad intelectual para apoyar a estas y esta población orientada y también está el tema de los elementos de la población socioculturales hay que atender estas necesidades crecientes de la población entender que esto es un tema segmentado el cambio de hábitos de los consumidores ya les mencioné el tema del aumento de la diabetes por ejemplo y también creencias y mentalidades que pueden ser objeto pues de de interés de estudio etcétera por parte de la comunidad científica por favor vean estas recomendaciones también como oportunidades de desarrollo tecnológico de investigación y de innovación entonces con estas noticias pues creo que ya les hemos mostrado lo grueso del estudio que va a ser pues puesto a consideración de la región próximamente y solo me resta darles las gracias y les dejamos tanto mi mail en la universidad del valle como el de contacto de la red abierta de prospectiva e innovación para américa latina y entonces desde la universidad del valle la universidad nacional de colombia mis ciencias y la red abierta de prospectiva e innovación de CITED proyecta más INTA de argentina les damos las gracias por su atención muchísimas gracias a César y a Javier por sus excelentes ponencias tenemos tiempo para un par de preguntas si alguien aquí del público tuviera alguna pregunta bueno me han hecho llegar un par de preguntas ¿cuáles son las ventajas competitivas y limitaciones en términos de prospectiva tecnológica en américa latina y en qué sectores ven que la prospectiva y los estudios de futuro ofrecen más potencialidades bueno si les parece comienzo con una reflexión muy rápida creo que el estudio que nos ha presentado el doctor Medina es un muy buen ejemplo de cómo generar soluciones en respecto a las necesidades y prioridades de la región pero antes de que podamos plantear soluciones hay que pensar cuál es el nicho de oportunidad de la región cómo transformar esas necesidades en oportunidades y pensar que construir soluciones duraderas sustentables y viables requiere tiempo entonces la prospectiva nos da herramientas para poder identificar las tendencias y dónde están esas oportunidades para la región en este caso un tema como la seguridad alimentaria identificar posibles caminos para seguir pero ese trabajo no sólo identifica las oportunidades y los retos sino también qué tipo de medidas y colaboración se tiene que dar para que se vuelvan una realidad entonces queremos que la prospectiva y las herramientas que nos ofrece es muy importante en ese sentido para resolver los grandes retos del desarrollo de la región y poder plantear las soluciones y caminos que habría que seguir para poder llegar de manera exitosa ante esos escenarios y en general creo que hay una necesidad muy importante de la región de desarrollar y conectar las capacidades en perspectiva en las Américas como otras regiones del mundo lo están haciendo y pensamos que a través de Prospect Américas y de los centros de excelencia podemos ayudar a que esa necesidad se cubra por lo menos para comenzar sabemos que los retos son mucho más grandes pero la idea de la institucionalización y participación de los actores y expertos y expertas de la región creemos que es vital para que estos escenarios estas herramientas y estas capacidades puedan vincularse y construir escenarios para la región que puedan atender las grandes necesidades pero no sé si el doctor Medina o alguien más quisiera comentar ¿Aló? Sí, adelante Gracias César Bueno, la primera noticia es que efectivamente la Prospectiva puede abordar áreas de gran relevancia tecnológica y social ¿Cierto? Si bien nosotros muchas veces vemos solamente el lado tecnológico hay que ver el lado de la conexión con la población el tema humano y social y ese es un llamado que desde finales de la década pasada viene haciendo la Comisión Europea a través de diversos organismos y que en el caso de América Latina debo decir que a pesar de eso nuestros modelos mentales nos llevan siempre a ver la parte dura comillas y no la blanda es subvalorar el tema humano y social y yo creo que en este estudio lo que tratamos de mostrarles es que sí podemos pensar en la población dándole opciones tecnológicas no es una oposición es una complementariedad y yo creo que estamos llamados a darle respuestas a la gente que está en la calle y que tiene esas dificultades y que ya vemos como les decía hambre cero que sea el mayor retroceso en América Latina hoy pues vuelvo insisto desde mi punto de vista es inaceptable ahora creo que lo que hemos tratado de hacer es mostrarles el valor de la cooperación y el trabajo en red el caso de la Universidad Nacional de Colombia la profesora Jenny Marcela Sánchez el caso de Proyecta Más el caso de Omar Amés del Carpio de Gabriela García de todo su equipo el caso de Javier Vital y todo el equipo en Argentina de Juan Manuel Avalos en México nosotros en la Universidad del Valle con Ana Padilla etcétera este tipo de perspectiva no es para solitarios para héroes solitarios es para la cooperación y el trabajo en red y la posibilidad de trabajar generando comunidad como lo ha adelantado pues el programa de Beroamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del CITED entonces lo que hemos buscado como les decía al principio es pedagógicamente mostrarles una metodología y unos resultados por parte pues de los participantes y como entre todos estamos llamados a conversar estratégicamente por ese futuro mejor observando fenómenos que están ocurriendo hoy pero que no son pues ni populares ni muy conocidos pero que sí pueden llegar a tener consecuencias y potencialidades importantes entonces yo creo que eso valida el uso de la prospectiva ahora ¿cuál es la gran debilidad que tenemos? yo voy a señalar tres primero la comunidad en prospectiva es muy pequeña y necesita hoy una formación disciplinar intermultitransdisciplinaria debe ser objeto de formación doctoral nosotros nosotros en la Universidad del Valle lo venimos haciendo desde hace 10 años como parte de un doctorado en administración pero la noticia es que vamos a lanzar el doctorado en estudios de futuro y prospectiva que hacemos también en red con otros organismos de la región y la confusión en que la prospectiva es una técnica una herramienta y una disciplina creo que ya no se sostiene esto es una articulación intermultitransdisciplinaria y necesita hacerse bien por tanto hay que hacer crecer esa masa crítica en segundo lugar la gran dificultad es precisamente el diálogo intermultitransdisciplinario o sea en el equipo nuestro de trabajo tenemos diferentes tipos de fortalezas lo que buscamos es armar equipos complementarios para combinar esas fortalezas entonces esto no es una cuestión de solo hiperespecialistas hay que generar el diálogo entre la gente de ingeniería de alimentos pero también la gente de inteligencia artificial caso por ejemplo de no go es la aplicación de la inteligencia artificial el desarrollo de mercados etcétera este es un tema que puede ser objeto de una combinación muy bonita de articulación intermultitransdisciplinaria pero el tercer punto que es el que más nos duele en América Latina se llama la discontinuidad de política pública es decir la incapacidad de aislar dos gobiernos seguidos o sea llega un gobierno desbarata el anterior y el que sigue desbarata el anterior así no se construyen las capacidades prospectivas siempre pongo un ejemplo futbolístico el Real Madrid podemos discutir toda la vida no es el mejor equipo no tiene los mejores integrantes uno por uno pero ese compacto es fenomenal y le ganó al Liverpool al Ucho Díaz al colombiano porque fue un mejor compacto fue un mejor equipo entonces necesitamos equipos pero para que los equipos jueguen necesitamos darles tiempo o sea yo no veo a Florentino Pérez desbaratando su equipo cada seis meses y eso es lo que no entendemos en América Latina ¿cierto? en América Latina nosotros somos cortoplacistas como me dijo un amigo hemos sido cortoplacistas y seremos cortoplacistas pero así no vamos a llegar a ningún lado y esa es lo que la cuenta de cobro que nos pasó el COVID para cambiar esa situación necesitamos por lo menos aislar dos gobiernos seguidos eso no es mucho pedir tampoco y eso es lo que lleva a que en octubre pasado con las autoridades de CEPAL haya propuesto la necesidad de una misión decenal de formación y desarrollo de capacidades prospectivas en la región al menos diez años seguidos bajo el concepto de misión como lo plantea Mariana Mazzucato para ponernos de acuerdo y trabajar en forma conjunta en esta materia Muchísimas gracias a ambos por su respuesta nos han llegado muchas preguntas aquí por el chat desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo pero les haremos llegar a nuestros dos speakers del día de hoy sus preguntas para que puedan ser contestadas muchísimas gracias a continuación tenemos en el segundo piso tenemos nuestro lunch en la FU Club por favor ahí los esperamos y nuevamente muchas gracias César Javier Ariane gracias totales por su participación muchísimas muchísimas gracias gracias Gracias. Gracias.